Hola, yo soy Maribel Yáñez, nutrióloga, y si es la primera vez que nos visitas aquí en nuestro canal Sin Nutre TV, aquí vas a aprender nutrición de forma muy sencilla. Hoy quiero enseñarte el Sistema 321, que consiste en acelerar tu metabolismo en poco tiempo y además aprender a quemar grasa. Este sistema consiste en entrenar durante 3 minutos resistencia, 2 minutos elevar la frecuencia cardíaca, es decir, trabajar la zona cardiovascular y por un minuto trabajar las abdominales. Esto lo repites durante 20 minutos y listo. Tienes una rutina completa de resistencia, de cardio, de abdominales y además quemagrasa. Por ejemplo, de resistencia pueden ser lagartijas, sentadillas, desplantes y de cardiovascular puedes elevar tu frecuencia cardíaca a un 70 o un 80%, haciendo burpees, saltando la cuerda, jumping jacks, solamente saltando o subiendo un banco. Y de abdominales, todas las abdominales que tú quieras, pero recuerda en un minuto. Vamos a iniciar los primeros 3 minutos de resistencia haciendo desplantes. Recuerda hacerlo con la espalda bien erguida y tratando de que la rodilla llegue hasta el piso. Lo vas a hacer de cada lado de 10 a 20 veces. Después vamos a hacer sentadilla y recuerda que las rodillas no deben de sobrepasar la punta de los pies. Hazlo profundo, es decir, hasta abajo. Nuestro cardiovascular es muy pesado. Recuerda que la idea es elevar la frecuencia cardíaca más allá de tu zona de quema de grasa. Entonces, por ejemplo, disfruta estos burpees, como que estás saltando la cuerda o incluso puedes tener una cuerda a la mano. Y las terribles abdominales que a mí me encantan. Y yo creo que por eso he marcado mucho el abdomen. Recuerda solamente hacerlo un minuto. Trata de inhalar cuando bajas y exhalar cuando subes. ¡Ánimo! Ya nos falta menos. Vamos a mitad de la rutina. Ahora vamos a empezar con el siguiente circuito. Toma una silla o una banca del parque y vamos a hacer fondos. Acuérdate de hacerlos al fallo, es decir, hasta que arda. Si no puedes hacer lagartija en el piso, hazlo en la misma banca o silla. Ve que sencillo. Y para trabajar un poco de pompa y pierna, haz desplantes laterales. Ahora, vamos a elevar nuevamente la frecuencia cardíaca durante dos minutos. Sube y baja en un banco, en una silla o en la banca de un parque. Y nuevamente, vámonos al último minuto de las abdominales. Inhala, al bajar, exhala, al subir. ¡Listo! ¡Hemos terminado! ¿Te gustó? A partir de ahora, en nuestra sección de Ejercítate con Maribel, vamos a subir muchas rutinas con este sistema 3-2-1. Cuéntanos, ¿qué más te gustaría en esta sección? Rutina 3-2-1 posparto, para la pompi, para el abdomen o para lo que tú quieras. Suscríbete y dale like y si no, también ayúdanos a compartir nuestros videos. ¡Suscríbete y dale like y si no, también ayúdanos a compartir nuestros videos.